¿Qué tal es Taylor? Si está el Vice, antes de empezar el vídeo, dadle un buen like, suscribiros, activar la campanita para no perderos mis próximos vídeos. Seguidme en todas mis redes sociales que les tenéis aquí abajo en la descripción. Y ya sabéis que este vídeo no es ninguna recomendación de inversión. Si queréis invertir, perfecto. Y si no queréis invertir, pues también perfecto. Cada persona es libre de decidir lo que quiere hacer con su dinero. Y bueno, en este vídeo vamos a estar hablando de KAU, el proyecto secreto que guarda una rumoreada red social totalmente descentralizada, stylers. Para las personas que no sepáis cuál es la diferencia entre centralizado y descentralizado, centralizado, por así decirlo, es que está controlado, ¿vale? Por ejemplo, el gobierno controla el dinero. Pues eso está centralizado, ¿vale? Las criptomonedas actualmente no se pueden controlar al 100%, entonces están en general descentralizadas. Porque el gobierno no puede meter mano ahí, ¿vale? De momento no puede meter mano ahí. Esa es la diferencia entre centralizado con descentralizado, ¿vale? Y bueno, quieren crear los miembros de KAU, que son tres, que se desconoce quiénes son, ¿vale? Pero se rumorea que el CEO que está detrás de KAU podría ser el creador de Shiba Inu. Entonces, mucho cuidadito, ¿vale? Mucho cuidadito. Porque realmente, si eso es verdad, vamos, podría pegar el pelotazo. Y hay que tener en cuenta que si quieren crear una red social totalmente descentralizada, vamos a poder subir todo el contenido que queramos, sin restricciones. Y eso es genial, libertad de expresión. A mí me encantaría poder subir en las redes sociales, poder ver contenido también en las redes sociales, que hoy en día actualmente está prohibido. Realmente, a mí no me gustan las censuras. Quiero cosas que sean cero censuras, ¿vale? Porque al final somos personas, somos humanos. Y hay que normalizar algunas cosas, ¿vale? Que realmente, hoy en día, se ven como algo muy mal visto. Realmente, yo no opino así, ¿vale? Pero hoy en día están muy mal vistas en las redes sociales. Realmente, yo pienso que cada persona es libre de decidir si quiere subirlo o si no quiere subirlo. Entonces, realmente, si hacen una red social descentralizada en la que puedes subir el contenido que quieras, pues realmente es genial, ¿vale? Y eso sería un gran pelotazo sobre la mesa para las demás redes sociales que hoy en día te censuran hasta las palabras y hasta las formas en las que dices las cosas. Entonces, realmente, eso me gusta. Que hagan algo descentralizado, que no dependa de nadie, que no tengan control sobre nadie. Eso realmente me gusta. Así que veremos qué termina pasando, pero los rumores apuntan a que va a ser una red social descentralizada. Así que, bueno, Stylers, ponedme en los comentarios qué opináis, qué os ha dado vuestra opinión. Ya sabéis, dadle un buen like, suscribiros, activad la campanita para no perderos mis próximos vídeos, seguidme en todas mis redes sociales, que las deis aquí abajo en la descripción. Y nos vemos en mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!